Pues vámonos riendo en este momento para que quede usted mejor enterado. Mire, mientras estos sinvergüenzas se andan ahí sacando el trapo, yo le voy a mostrar esto. El presidente de la República ni sufre, ni se acongoja, ni se queda dormido. El presidente combate al huachicol, como lo ha hecho desde el primer día que entró como presidente. López Obrador combate al huachicol desde ese día, aunque hubo un caos en aquellos ayeres, la gente lo permitió y lo aguantó. Detuvieron a este tractocamión con más de 25 mil litros de combustible. Y no solo eso, no solo eso. Se ponen las pilas y en Tabasco no solo son 25 mil, son 122 mil litros porque fueron más camiones los que fueron guardados. Muchas gracias por tu aportación. Suite Celine, muchas gracias por tu aportación. Se te agradece mucho. Un saludo para todos los que están laburando también aquí en México porque ella aporta desde aquí, desde el país de México. Un abrazote, mi gran Suite Celine. Un abrazote y muchas gracias. Y ahí ve, atacando al presidente de la República. Vamos a ver qué nos dice la Guardia Nacional al respecto de esta situación porque ellos son los que andan ahora sí por encargo del presidente a ver qué sucede en muchos de los rincones. Dice en la carretera Saltillo-Batehuala, allá en el estado de Coahuila, la Guardia Nacional recuperó un tractocamión que transportaba aproximadamente 25 mil litros de gasolina y detuvo al conductor por no acreditar la legal procedencia del combustible. Y luego se fueron en Tabasco y en Tabasco derivado de los operativos de combate al robo de hidrocarburos. En Tabasco, la Guardia Nacional detuvo a 12 personas y aseguró 6 tractocamiones. Fueron 6, no fueron 4. Cargados con un total de 122 mil litros de combustible que de aparente procedencia ilícita que tampoco acreditaron la procedencia legal de este gran líquido llamado combustible. Mientras la licenciada María Bender-Hauen nos manda una aportación, dice sus hermanos mexicanos estamos con nuestro presidente André Manuel López Obrador y esa Lili Tellez nunca nos representará. A nosotros no, los que tenemos una calidad moral bien acomodadita por ahí en su lugar donde debe de ser, cuando las neuronas funcionan para ayudar al desprotegido, al necesitado, téngalo por seguro que no tendremos ese tipo de argumentos misóginos, clasistas, racistas y tan violentos que cometen constantemente en contra de sus mismos pares que es un ser humano, mi gran María Bender-Bender-Hauen, la licenciada María Bender-Hauen, téngalo por seguro que no tendremos una representación de ese tipo. Pero sí la tienen los de la oligarquía, esos que por su color de piel se sienten diferentes, ese tipo de personas que creen que por su color de ojos o por su estatus económico o por el contexto donde nacieron, allá muy acomodaditos, se sienten diferentes, se sienten tocados por la mano de un Dios que no es el mismo de todos los que profesan religiones de ese tipo. Se creen diferentes. Claro que no nos representa en nada María Bender. Muchas gracias por tu aportación que servirá para llevarle juguetes a los niños más necesitados de este país porque nosotros vemos por las clases sociales más necesitadas. Y ahí lo ven al presidente de la república trabajando, pero no solo en eso, eh, no solo en eso, espéreme tantito, porque mientras aquellos se andan sacando el trapo, mire esto nada más y nada menos. Para todos aquellos que dicen que pa' cuándo. El presidente de la república fue inaugurar dos bocas hace meses, pero luego, cuando la echan a andar, la refinería, pues empiezan ahora sí a calibrar cada uno de los procesos en los cuales de petróleo crudo se sacan diferentes compuestos. No solo gasolinas, sino también petroquímicos que sirven para la industria, para pintar estas camisas, esto, para hacer estos plásticos, estos plásticos, estos plásticos, para hacer medicinas, para hacer agroquímicos, para hacer infinidad de productos. También en estos lugares que ve aquí en pantalla, se sacan extractos del petróleo y se envían ahora sí a la industria para hacer diferentes productos. Se tienen que calibrar y duran entre seis a ocho, nueve meses esas calibraciones y luego ya cuando queda así la puesta a punto, así le llaman, la puesta a punto, cuando ya queda todo bien calibrado, en ese momento dejan ir los miles y miles de litros de petróleo crudo para poder ser refinado. La refinería almeca en dos bocas está a punto de quedar lista de esa calibración. ¿Por qué andan los opositores constantemente queriéndonos decir todos los días, poniendo memes que para lo mejor para el 2027 ya está lista? No, eran seis a nueve meses, ocho meses, por ahí era más o menos, bueno, hay refinerías que tardan hasta un año, claro, de una envergadura más gigantesca, duran más de un año por ahí la calibración, pero eso es en todos los procesos, no fue especial de aquí, de la refinería de dos bocas llamada almeca, es en todo el mundo, todas las refinerías tienen que llevar ese proceso, así que quede claro y muchas gracias para Ara Leal, que ya está aquí acompañándonos una vez más, Hipólito Aventurero, muchas gracias, un abrazote, leemos mensajes, si no lo miré bien, dice por ahí Hipólito Aventurero, un saludote Antonio Díaz, un abrazote a todos los que están aquí, super mazorquero, ahí está también Rosendo Salgado, pues miren, así de simple, así que cuando le pregunten hoy el fin de semana, oye y que ya siempre que uno va ahí con la familia, siempre salen con este tipo de argumentos, siempre en la familia hay gente opositora, despistada, que se basan en las notas de Dóriga, de Loretito, de Molly y esas sinvergüenzas, y pues salen ahí a cuestionar, como que se creen muy intelectuales por ahí de repente, muy politizados, pero desgraciadamente muy mal, muy mal informados, eso sí, pues para que le lleve las buenas nuevas, Dos Bocas está a punto ahora sí, de empezar a pasar los miles y miles de barriles, los cuales va a refinar durante todos los días, de aquí en adelante, y la puesta a punto, la que van a poner ahora sí, para que todo salga, ahorita están en calibraciones, y ya están a punto de terminar, esa situación en estos lugares, digo para que le quede muy bien claro, a todos, mientras también hoy dominguito, cuando vaya con la familia, y le brinque ese opositor por ahí, ya sea de la familia, o de la esquina, o del barrio, o de ahí, que le diga que la economía de México, creció con Andrés Manuel López Obrador, el 5.1% en septiembre, nada más, mientras hay países que ni al 2, ni al 1, bueno, hay unas que están en retroceso, en estos instantes, pues aquí con Andrés Manuel López Obrador, la economía, mire, hay nada más para que les dé un poquito, de envidia, en estos momentos, así es la situación, en la cual estamos viviendo en México, donde las buenas nuevas, y poco a poco, se va llevando ahora sí, este tipo de argumentos, y estrategias económicas, que a todos nos interesa, porque de ahí depende el trabajito, para muchos de los mexicanos, y que salgan de la pobreza, en estos momentos, ya que la situación caótica, que nos dejaron en el pasado, pues no fue nada agradable, pues en septiembre, se registró este incremento, del 5.1%, a tasa anual, esto de acuerdo con el indicador global, que analiza el Instituto Nacional, y Estadística Geográfica, mejor conocido como el INEGI, es más, qué le parece, si le ponemos un videíto, que le tengo por aquí, donde el INEGI, nos ilustra, de una manera más didáctica, digamos, la situación en la cual, nos encontramos en este instante, déjeme, se lo pongo de una manera, más legible, Edgar Chavarría, saludos a la región lagunera, mira mi Edgar Chavarría, paisa seguramente, también hace su donación, aquí para las juguetes, de los chamacos, que vamos a llevar este, 25 de diciembre, y ahorita, Ara Leal, les va a poner ahí el correo, el correo, en el cual se pueden comunicar, si quieren donar, a través de un money order, o de alguna otra forma, para ponerle los datos, de su servilleta, y de esa manera, hagan sus donaciones, hacia, este canal, y de aquí, se lo haremos pasar, a muchos niños, a los cuales, vamos a llevar sonrisas, este 25 de diciembre, vamos a darle play, para ver que nos informa, el INEG al respecto, el indicador global, de la actividad económica, aumentó 0.7% durante, frente al mes previo, con cifras desestacionalizadas, tuvo un avance real, de 5.1% en el mes de referencia, ahí lo ve, 5.1, del mes de referencia, del 2021, este indicador, presenta el siguiente comportamiento, cuál es el comportamiento, lo quito, porque tiene musiquita, ahí de fondo, y no sé, si después vayamos a tener problemas, por derechos de autor, por ciento, y la secundaria, 4.3%, ahí están todos los, en los que hemos avanzado, en este momento, el porcentaje económico, de aquí, de México, así que, el INEG nos manda y nos dice, el indicador global, de la actividad económica, permite conocer y dar seguimiento, a la evolución mensual, del sector real, de la economía, que va creciendo, aquí en México, para todos los agoreros, que nos decían, que la economía, si va a caer, recuerdo usted muy bien, cuando empezó la cuarta transformación, que Loretito de Mola, nos decía, que el dólar, iba a estar para estas épocas, para el 22, 23, que iba a estar en 35 pesos, pues, Loretito de Mola, pues ahí está, eh, tu, tus, tus, presagios, que tuviste en ese momento, pues para todos, ya es sabido, yo creo, para los que no, tembló, en dominguito, en la Ciudad de México, un sismo de seis, de seis, en la escala de Richard, en Tecpan, Guerrero, se siente en la Ciudad de México, aún no se reportan daños, en estos momentos, un saludo para todos los que se van conectando, un saludo para el gran Edgar Chavarria, que donó, hace unos momentos, Raúl Ramírez, saludos desde Texas, antes, ¿dónde anda Vitorio? dice Raúl Ramírez, los sábados y domingos, Vitorio descansa, de lunes a viernes, Vitorio está aquí con nosotros, acompañándonos, y así que ese es el horario de Vitorio, así que un saludo para todos, que ya conocen al gran Vitorio, en todos lados, anduvimos allá en la marcha, y era saludado, y asediado por las señoras, decían, qué gran voz tiene usted, nomás por la voz lo conocí, me decían muchos de ellos, Marisela López, saludo Charlie, para los niños, mira, Marisela López, también poniéndose las pilas, para estos tremendos guerreros, estos tremendos transformadores, que en el futuro, serán, la gente obradorista, de este país, no se le olvide, que hoy estamos viviendo momentos de obradorismo, y que este legado, que está dejando el presidente de la república, se va a quedar para el futuro, así como había porfiristas en aquellos tiempos, luego hubo gente cardenista, todavía hay gente cardenista el día de hoy, usted ve, va a varios ejidos sobre todo, y sigue el cardenismo en aquel lugar, pues así habrá obradorismo, por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 años, va a haber, que va a haber ese pensamiento obradorista dentro de sí, porque el legado que está dejando el presidente de la república, es algo de estudio, es algo, es un ejemplo a seguir, en las próximas generaciones, y en las generaciones actuales, así que, esos niños, que el día de hoy, van a recibir un juguete, una sonrisa, que va a llegar del cielo, va a llegar del cielo, porque ustedes son parte, de ese Dios bondadoso, de ese Dios, eh, abrazador, de ese Dios que, se fija en las clases más desprotegidas, por eso dicen constantemente frases como esta, Dios nos mandó Andrés Manuel López Obrador, y todo, antes de la pandemia, ¿qué significa esto? Primero nos mandó un presidente de este tamaño, luego nos envió, una pandemia, porque, ¿qué hubiera pasado, si estuviera gobernando con si Antonio Mitpuribreña, o el señor, prófugo de la justicia, Ricky Riquín Canayín, ¿se imagina usted? Entonces si Loret de Mola tendría razón, estaríamos con un dólar de 35 pesos, estaríamos con unas gasolinas en el mismo precio, estaríamos en un caos, y ellos, con unas empresas quebradas entre comillas, y saneadas por el Estado, un fogo a prueba nuevo, estuviéramos viviendo tiempos difíciles, porque en los tiempos difíciles, ellos se enriquecen más, Eddie Edmold no lo, describió un día, y otro día lo volvemos a invitar, para que nos vuelva a ejemplificar, muchas gracias Marisela López, esos niños, van a ser tratados, como tú ya sabes, de una manera, condescendiente, con las clases más desprotegidas, gracias por tu aportación, y a todos los que están aquí, en este momento, pues tembló en la Ciudad de México, Magnitur 6, vamos a ver al Presidente de la República, rápidamente se levantó del catre, donde estaba, y rápidamente se fue, ahora sí, a buscar, qué estaba pasando, en esos instantes, y empezó a echar, telefonema, ya sabe que la oposición, siempre está media, encarijada, porque el Presidente, es su trabajo, vamos a escucharlo, qué decía en este video, ¿Qué información tienes? ¿Qué información tienes? ¿Le conocí usted, que no se está en el hospital, que fue de Magnitur 6? ¿Magnitur 6? Magnitur, así es, el incidente fue, en el hospital de Nero, que no haya afectación, TECPA, ya están haciendo, la revisión, en la Costa Grande, cuando se sintió muy fuerte, en la Costa Grande, se sintió más fuerte, pero, no se reportan daños, no se reportan daños, en Guerrero, en la Ciudad de México, ya está haciendo, sobrevuelo, y no se reportan daños, Sí, Acapulco, también está, ya están haciendo, sobrevuelo, me dicen que no hay, ningún daño, hasta el momento, Bueno, muchas gracias, muchas gracias, estamos, estamos en comunicación, Laura, hay que, hay que hablar, con la gobernadora, de Guerrero, no, lo de comunicación, me colina, pero, en esta, no se unido, Bueno, un abrazo, adiós, adiós, hasta luego, Bueno, ya escucharon ustedes, al presidente, de la república, tenemos más, porque no, no solo eso sucedió, Buenos días, este, ¿cómo estamos? ¿Qué reportes tienes? Todo muy bien, hasta el momento, están ya realizando, el recorrido, el TECPA, donde fue el epicentro, pero, hasta el momento, no hay pérdidas, que lamentar, y están, haciendo, revisión de daños, en los hoteles, de la franja costera, está todo muy bien, no hay daños, hasta el momento, Bueno, bueno, yo le voy a estar reportando, si ahorita, Protección Civil, me reporta, algo diferente, Buenos días, este, ¿cómo estamos? ¿Qué reportes tienes? Todo muy bien, hasta el momento, están ya realizando, General, pues, muchas gracias, por el, el reporte, cualquier cosa, estamos, el audio, no tenía el audio, ya, ya, aquí está, una disculpota, tenían toda la razón, ya, lo había quitado, mientras hablaba, el presidente de la república, pero bueno, ¿qué era lo que les decía? Una, una disculpa, les estaba agradeciendo, a todos los del chat, porque se había pintado de colores, de esta manera, les decía, lo bonito que se siente, les decía esto, que qué bonito, y qué de colores, se ve esto, y me gusta mucho, cuando, suceden este tipo de cosas, porque, el presidente de la república, nos ha puesto el ejemplo, que, lo más bonito es dar, lo más bonito es dar, que recibir, cuando uno se desprende, eso era lo que expresaba, cuando estaba en silencio, esta cosa, cuando uno se desprende, eh, por añadidura, la vida te regresa el doble, te regresa el triple, eso es lo hermoso de la vida, despréndete cada vez que tengas, eso he aprendido yo mucho, desprenderme cada vez que tenga, yo en demasía, comparte, con el más necesitado, y creo que el presidente, lo hace constantemente, todos los días, trabaja el doble, el doble, trabaja el doble, y solo recibe un salario, no le interesa tanto eso, el lujo barato, dice el presidente,